Hola a todos, hoy vamos a presentar un vídeo sobre las redes modulares. Los trabajos que veremos los han realizado los alumnos de segundo de la ESO del Colegio Eran para la asignatura de plástica. Primero vamos a explicar qué es una red modular. Una red modular es una estructura normalmente geométrica en las que una figura se repite para formar una composición. Estas figuras suelen ser polígonos o figuras equivalentes. Hay dos tipos de redes modulares. Las redes simples formadas por la repetición de una sola figura, como un triángulo o rectángulo, y las redes modulares compuestas formadas por varias figuras geométricas. Se llama módulo a la figura que se repite y se relaciona en esa estructura modular. Pero dentro de una red modular también puede haber otras características que le dan un aspecto especial. Una de ellas son las anomalías. Lo vemos en la red de un compañero llamado John B. Una anomalía es una variación de la red que hace que una parte no sea regular, rompe la repetición y llama la tensión. Otra característica es la tridimensionalidad, que nos la explica Bruno. Es un efecto sencillo con el que conseguimos que la repetición del módulo, de la figura y los colores tengan una sensación de volumen en profundidad, haciendo figuras en tres dimensiones. Otro efecto es el movimiento, que nos lo explicará Raúl. El movimiento lo vemos cuando el módulo se usa en distintas posiciones en la red. Lo más común es el giro del módulo haciendo una simetría en una figura más complicada pero más fácil de ver y de señalar como forma independiente. Además, se puede combinar con otros efectos como las tres dimensiones. Espero que este vídeo de red modulares os haya parecido interesante. Muchas gracias. 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 Gracias.